Bueno, pues una cosilla muy interesante que he descubierto también con esto del concurso de Chuizo es esto, texto en imágenes, para meter un montón de texto a un montón de imágenes a lo loco. Ya os buscaré de dónde descargar esto, aunque ya vimos en un anterior vídeo de dónde venía esto y lo dejaré ahí, que me quedo ahí pillado. Bueno, vamos al tema. Esto es súper sencillo de utilizar. Aquí, carpetas de imágenes. Buscamos las imágenes que queramos usar. Nosotros nos vamos a ir aquí al... ¿dónde está? Esta... aquí. Fotos y aceptar. Ya tenemos aquí todas las fotos que tenemos, que esto es con lo que he hecho... ya si hubierais visto el vídeo anterior sabríais que estamos viendo aquí. ¿Vale? Todas las imágenes que queramos meter aquí. Luego, esto. Se puede aquí escribir una marca de agua o desmarcando esto y dándole aquí se puede buscar pues un montón de textos. Metes un TXT con todos los textos y veis que aquí ahora pone cajón de autocobro porque es una de los textos. Es poner en continuación ahí todas las palabras que tú quieras. Luego, podemos elegir dónde se pone el texto. Yo pues lo suelo poner aquí abajo. Se puede elegir el color, se puede elegir la fuente... pues prácticamente todas las cosas que queréis modificar, manejar y demás. No sé qué tocaba ahí, que se me ha ido. Se me ha ido. Igual es que lo he hecho demasiado pequeño, demasiado grande. No te sé decir. Y luego una vez que tengáis pues todos los parámetros hechos, tan sencillo como darle a procesar y listo. Lo único malo es que las imágenes no es que queden ultra perfectas. Si os fijáis en la página web, como vimos, pues no queda del todo hiper perfecto y tal. Pero vamos, por una cosa así en modo bulk, guay. Lo que sí me gustaría preguntaros, que si conocéis otra herramienta que haga lo mismo y que sea igual, todavía mejor de calidad, pues guay. Voy a volverlo a hacer porque se me ha quedado esto como os he dicho ahí. A ver las imágenes. Tu, 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 tu. Esto pa' arriba. Po, po, po. Esto aquí. Fotos. Aceptar. Veis que es sencillo. Esto fuera. Bocamos en TXT. Nuevo documento de texto. Esto lo ponemos abajo. Esto ya os digo que todo como queréis vosotros. Esto es al gusto. Incluso podéis cambiar el color aquí. Vamos a poner esto naranja. Aceptar. Se nos pone el borde naranja. La letra de aquí, pues la podemos poner en rojo. Aceptar. Esto lo que vosotros queráis. Y os digo que me ha parecido una cosa bastante útil ahí para hacer cosas ahí a lo bestia y rápido. Meterle ahí texto a las imágenes. Y luego lo que he hecho al final es, así puedes utilizar para el Page Generator Pro, pues imágenes con el texto este así o sin el texto así. Hacemos que la imagen valga por dos. Vale. A ponerte esto en las imágenes. A ponerte esto en las imágenes.